Ojalá, baby, ojalá que te vaya tu bien, yo no te deseo el mal Ojalá, baby, ojalá que te puedan brindar lo que no pudiste dar Ojalá, baby, ojalá que te abracen cuando haga fría en amanecer Ojalá, baby, ojalá no despiertes con ansias de desaparecer Ojalá, baby, ojalá puedas vivir en paz sin tener que fingir Ojalá, baby, ojalá nunca tengas que llorar hasta poder dormir Espero seas feliz, sin que me quede nada Yo nunca fui actriz, así que pa' qué actuar Yo no fui quien perdí, riles, estoy normal Yo sí guardo rencor, pero sé perdonar Ojalá, ojalá puedas vivir en paz sin tener que fingir Ojalá, baby, ojalá nunca tengas que llorar hasta poder dormir Ojalá, ojalá, ojalá que a mí también me vaya tan bien como a ti Ojalá, no así será, yo también merezco volver a ser feliz Yo también merezco volver a ser feliz Yo también merezco una felicidad Yo también merezco una felicidad Ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 que te vayas tú bien Yo no te deseo el mal Ojalá, 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 que te puedan brindar lo que no pudiste dar Ojalá, 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 que te abracen cuando se flan amanecer Ojalá, baby, ojalá, no despiertes con ansias y desaparecer